no sé cuántos de ustedes habrán visto el anime de Toradora pero para los que lo habrán visto tal vez sepan que ayer las novelas de Toradora cumplieron 15 años pero a sorpresa de nosotros los fans de Toradora sacaron un vídeo promocional por sus 15 años aparte de que en Japón el año 2022 es el año del tigre y adivinen a quiénes dicen el tigre del bolsillo por supuesto que a Taiga, la protagonista de Toradora y bueno, el vídeo promocional se lo estaré dejando en la descripción de este vídeo que la verdad este vídeo es un bonito detalle ya que en el vídeo podemos escuchar de nuevo a las seiyus Yui Orie como Minori Kushieda y a Rie Kugumiya como Taiga y por último a Eri Kitamura como Ami Kawashima y bueno, de fondo se puede escuchar el segundo ending de Toradora llamado Orange que está muy bonito y me da algo de nostalgia escucharlo y bueno, contándoles un poco de mi experiencia con Toradora es que algo muy curioso que me pasó viéndolo fue que cuando lo vi por primera vez solo vi dos capítulos porque dije que hace con quién se quedará Taiga no tiene sentido seguir viendo Toradora pero lo volví a tomar y la verdad que me equivoqué a decir eso y Toradora terminó siendo uno de mis animes que recuerdo con mucho cariño pero en fin espero les haya gustado el vídeo y les haya servido la información sobre el vídeo promocional por los 15 años de las novelas de Toradora pero bueno nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!